Seis y cuarto pasaditas en la República Argentina. Miren, miren lo que tenemos acá. Llegó en el momento todos los viernes la visita de Sol Sommelier. ¿Cómo vas? ¿Cómo te va? Muy bien. Hoy es el día del vino. Bebida nacional declarada por ley de 2010 y en 2013 sancionada como nuestro día, el 24 de noviembre, de nuestra bebida argentina. Bebida nacional. De hecho, somos el primer país vitivinícola del mundo que por ley decidió que el vino era su bebida, la que lo representa en el mundo. Y bueno, el vino es nuestra bebida insignia entonces. Muy bien. Qué barbi. Has traído de todo hoy, ¿no? Qué mejor para festejar en este día que traer los 10 mejores vinos de la Argentina. Ah, ¿sí? Ah, ¿son los 10 mejores? Sí, porque como todos los años, estuvo la competencia de winemakers en Mendoza, donde más de 100 enólogos participaron evaluando vinos de sus colegas, obviamente a ciegas, con un jurado, con un escribano. Y hubo más de 60 vinos participando en este concurso. Así que se eligieron los 10 mejores y los 10 mejores están acá. Y ahí vemos, ya nos adelantan. Estábamos viendo ahí a algunos de los enólogos. Sí. Te voy a hacer un anticipo. El puesto número uno lo ganaron dos mujeres. Mirá qué bueno. Y lo lindo es, exactamente, y lo lindo es que el ganador de The Winemakers, lo que sucede con esa persona es que se gana un viaje a Francia. Ah, mirá vos. Que va a visitar lugares de Francia, a conocer colegas allá, en el viejo mundo del vino. Así que las dos chicas que ganaron fueron las creedoras. Ahora vamos a meternos un poquito en eso. Pero vamos a arrancar con el puesto número 10. Con el puesto número 10, que no quiere decir que porque sea el 10. Escuchame, son los 10 mejores de Argentina. Claro. De todos los que se presentaron. Hay que hacer un par de aclaraciones, ¿no? No son los que uno ve habitualmente. Claro, ahí va. Porque siempre alguien me va a decir después, cuando compartamos esto, dónde, yo no lo vi nunca, cómo puede ser, a mí me gusta tal otro más que tal otro. Bueno, a ver, son vinos. Alta gama, primer punto. Sí. Sí. Segundo punto, además de ser alta gama, son solo tintos, porque ya sabemos que hay vinos blancos y vinos rosados, que también están buenísimos. Y tercer lugar, hay algunos de estos que son de enólogos, que decidieron presentar su proyecto personal en el concurso. Entonces, por eso, a algunos los vamos a encontrar un poquito más fácil y a otros nos va a costar un poquito más. Pero todos se consiguen, todo está a la venta. Perfecto. Así que vamos a ir por el primero. Lo vamos a mostrar aquí a la cámara, el Edgardo Estalioca, el Barrel Select, Gran Malbec 2017. La bodega se llama Siete Fincas. Y este es el vino ícono de la casa. El dueño de la bodega es Edgardo Estalioca, también enólogo. Y en este caso estamos hablando de un Malbec 2017. Y esta es la botella 578. Ah, mirá. ¿Por qué? Porque obviamente son partidas limitadas todos estos vinos. Así que vamos a probarlo. Ahora, en tu gusto personal, ¿el 1 para vos es el 1 o a vos te gusta por ahí? Porque viste que el paladar de cada uno es diferente. Está muy buena esa pregunta. ¿Por qué decías que no, Mer? Algo que me gusta mucho a mí, tal vez, a vos no te gusta. Me ha pasado en vinos de altísima gama que alguien lo pruebe y me dice, pero esto no me gustó. Y por ahí pruebo un vino más económico que tiene más que ver con el estilo que le gusta a esa persona y es el mejor vino del mundo. Entonces, en realidad, tenemos que pensar que en esta selección y por eso me parece... ¿No probaste todos estos ya? Sí. ¿Y tenés tu favorito? Sí, claro. Por supuesto, pero no lo voy a decir. No. Haceme un gestito, amigo. Algo, con un codacito, una patadita para abajo de la mesa. Esto ya me gusta. ¿El cuerpo que tiene este? Bueno, es un gran Malbec. Es un vino que tiene paso por barrica. Es un barrel select. Por eso dice eso en la etiqueta. Este es el puesto. El cuerpo tiene. Y claro, estamos hablando de vinos que son mucho más complejos. Y por eso decía que es alta gama, tinto. Muchos de ellos son los íconos de las bodegas. Yo los voy a probar. A ver, ¿con qué lo mareadamos este? Con otro vaso de vino. Con otro vaso de vino a continuación. No, esto... No sé, yo enseguida pienso en quesitos. Sí. No sé por qué. En la picadita. Lo tuyo es la picadita. La picadita me gusta a mí. Bueno, me parece muy bien. Pero vos con qué. No, bueno, esto va con carne. Sí, sí, sí. Esto va con carne. Es ahora que empezaron los días de calor. A ver quién se sacrifica por este hermoso equipo y hace un asadito algún día. Yo llevo los vinos. Para ese momento sería este vino. Yo lo veo a Fito o Alejandro haciendo el asado. Haciendo el asado. ¿No? Fito, ¿eh? O Gonzalito, ¿vos? Tiene un día sin asado, dice. Ahí está, es el asado. Muy bien, muy bien. Bueno, este me lo veo mucho más para ese perfil. Pero la verdad que yo hago la ensalada. Dios mío. Fíjate que igual, aunque no estemos comiendo, es muy agradable en la boca. Riquísimo. Tiene un tanino rico, jugoso. Riquísimo. Bueno, tiene que ver con estos perfiles que estamos probando. El siguiente que vamos a probar es uno de estos que te decía que es de un enólogo, de Fernando Lozilla, que lo veíamos ahí en las fotos. Y en este caso es un Malbec Reserva 2020. Este es un enólogo con más de 20 años trabajando en el mundo de la enología. Y hace este Malbec. Y la etiqueta. Es muy linda. Y él dice, leía ahí un poquito lo que él pensaba sobre este proyecto, es que un buen vino nace con tiempo. Y tiene que ver con eso, ¿no? Él hace muchísimos años que trabaja en la industria. Y con este vino de Valle de Uco, con uvas que están a más de mil metros sobre el nivel del mar. Y 12 meses de paso por barrica. Fíjate que además ya ha ganado ahí. Es el 100. Eso iba a decir. Ya tiene acá un 100, es un premio, ¿sí? Y aprovecho esto para contar de qué se trata cuando ven esto en una etiqueta. ¿Qué se trata? Se trata de que este vino, y mientras te sirvo, fue a un concurso internacional o a un concurso y fue seleccionado. Nosotros hoy estamos hablando de winemaker que sucedió acá en la provincia de Mendoza. Pero cualquier bodega puede mandar sus productos a concursos internacionales. Y en esos concursos internacionales, los catadores, que suelen ser sommeliers, cenólogos o profesionales del vino, hacen su evaluación. La evaluación no tiene que ver con si el vino es bueno o malo. Tiene que ver, bueno, un vino de este precio, esta categoría, lo que me está ofreciendo la copa es lo que yo esperaría de un vino de esas condiciones y a partir de allí se hacen las calificaciones. Por lo cual, que tengas unas calificaciones altas son importantes porque significa que aquellos que lo han probado consideraron que estabas en la categoría. Muy bien. Lo aclaro porque puede ser un vino de gama de entrada. De hecho, este año en The Winemaker hubo una selección de best value, que significa vinos de entrada, que fueron evaluados y obtuvieron muy buen puntaje basado en lo que se espera de esos vinos. Claro. Así que cuando veamos esta etiquetita con algún número, significa que ese vino fue enviado por la bodega a algún concurso y en consecuencia fue premiado. ¿Significa que es mejor que otros? No, significa que alguien lo probó, dijo que estaba bien y que iba acorde a lo que se esperaba. ¿Este qué puesto tiene? Este está el puesto número 9 de Winemakers. Vamos a probar. Vamos a probarlo. Estoy muy feliz de estar festejando acá el Día del Vino con todos ustedes. También exquisito, ¿eh? Sí, exquisito. También Malbec, fíjate, ¿no? Acá aparece más presente la fruta, más presente la sensación de vainilla, de tabaco. Un exquisito vino. De vuelta, hecho por un enólogo que hace muchísimos años, más de 20 años que trabaja en el mundo de la enología, que se lanzó en este proyecto que considera que fue posible con tiempo. Y de allí el nombre. Muy bien, buena idea. El siguiente no lo vamos a probar porque vamos a probar otro de esta casa más adelante, más cerca de los primeros puestos. Igual lo voy a mostrar a la cámara. ¿Es un pinot? No. Es un Piateli Limited Edition, ¿sí? Es una partida limitada en este caso. Y es un Malbec también, ¿sí? Un Malbec también, mirá. Pero en este caso eligieron una etiqueta, una botella diferente, una botella borgoña, simplemente por una cuestión de presentar lo distinto en la góndola. La finca que se utilizó está en los Chacalles, en Valle de Uco, también más de 1200 metros sobre el nivel del mar. Interesante de Piateli, que Piateli tiene bodega en Salta y tiene bodega en Mendoza, ¿sí? En este caso estamos viendo y evaluando vinos de las dos bodegas de Piateli, ¿sí? Así que sabemos que Piateli estuvo en la posición número 8. Y ahora me voy a mover, ¿sí? Para que lo probemos a finca sofeña en el antisíntesis. Lo voy a mostrar acá. Una parcela, ¿sí? Parcela de Ríos Secos, una co-fermentación en este caso de Cabernet Franc, Savignon Blanc, agregaron blanco, ¿sí? Que está muy bueno, también de Gualtacherí, de Valle de Uco, ¿sí? Y trabajan obviamente con parcelas. Esto es una partida limitada, desde luego. Así que ahí vamos a ver cómo está esta combinación de blancas y tintas. Y acá también me parece interesante la historia. Bueno, esta bodega sofeña lleva el nombre por la hija de los dos socios de esta bodega, por Sofía y por Eugenia. Es la combinación de Sofía y Eugenia, las dos hijas de los dos dueños de la bodega, de allí es sofeña. Y ahí estamos viendo algunas imágenes. Como decía, este tiene 12 meses de paso por barricla, de crianza en roble. Es una bodega, en este caso un poco más grande, fundada en 1997. Y estamos hablando de Gualtacherí. Y muy interesante esta combinación que leíamos aquí de Cabernet Franc y Savignon Blanc. Pensemos que la Cabernet Franc es una cepa muy intensa y la Savignon Blanc, que es un agua blanca más bien vegetal, delicada. Así que vamos a probarlo juntos. Muy bien. Este no lo había probado. Vamos a ver qué tal está esta combinación. Y aquí estamos hablando de la antisíntesis, SF. Más suave. Mucho más fuerte, seguramente. Más suave, sí. Suave, rico y suave. Pero fíjate que hay una nota que refuerza las notas más vegetales del Cabernet Franc, que es el Savignon Blanc, ahí aportándole esa acidez y esa delicadeza del agua blanca. Así que en este caso estamos hablando de un vino hecho con uvas de Gualtacherí, un viñedo a más de 1200 metros sobre el nivel del mar. Y es la posición, ya perdí la cuenta, 10, 9, 8, 7. El séptimo, mirá vos. El séptimo lugar. En el sexto lugar, porque me dijeron que los 10 no podíamos. No, mucho. Entonces, algunos los vamos a mirar con cariño. Sí. Pero están acá todos presentes. Claro. Acá tenemos Huentala, ¿sí? A ver si lo vemos por allí. Ahí está. En Huentala Wines, también un Malbec, 2021. Ahí está, perfecto. Bueno, en este caso también de la finca Isabel State, por eso se llama de esa manera, ¿sí? La Isabel, fíjate que dice debajo de la estiqueta. State, cuando vemos en un vino, significa que los viñedos son propios de la bodega. Ah, mirá. Y en este caso, estos viñedos están a más de 1400 metros sobre el nivel del mar. También una bodega, Huentala Wines, que ahí creo que estamos viendo algunas imágenes, me parece que sí. Que en este caso, el enólogo que estuvo encargado es José Morales, ¿sí? Así que sexto lugar para Huentala. Felicitaciones también para ellos. ¿Nos vamos a mover? ¿A dónde? Al Barrabás. ¿Te viene gustando la selección? Sí, muy buena selección. Bien. Sí. Vamos a un caber de Frank. Sí. Que es esa cepa que todos un poquito queremos, un montón cada vez más, que está muy de moda. Y se llama Barrabás. Sí. Y voy a leer la contra de etiquetas de etiqueta porque es muy simpática. Nuestro Judas, desde su nacimiento, venía buscando un cómplice. Pasaron muchos años probando distintas parcelas y en el 2015 se elaboró una partida de Cabernet Frank, proveniente de viñedos de Agrelo, que mostraba una identidad propia del varietal. Fermentado y añejado en barrica de roble francés, durante 16 meses nació Barrabás y de allí la historia del nombre. Porque ellos tienen otro vino que se llama Judas, bueno, hacen algún juego con esas cuestiones. Esto es Bodega Sotano y vamos a ver qué tal está este Cabernet Frank. A ver, allí lo vamos, esto es Luján de Cuyo y luego Adrián Toledo y acá ya aparece la nota más vegetal, más de morrón, ¿sí? Sí, sí, sí. Que tiene el Cabernet Frank y la parte más picante de las barricas. A mí lo que me parece muy interesante de esta selección es que, pensemos que un enólogo, vos me preguntabas antes si sentimos todos igual los vinos, ¿no? Claro, no. Un enólogo que se la pasa probando todo el tiempo vinos y es un hacedor de vinos, obviamente que tiene mucho más desarrollada su capacidad de percibir. Obvio. Y fíjate que algunas cosas, por lo menos hasta acá y seguramente hasta el final que detectamos, es que los vinos estos son todos muy equilibrados. Los vinos, el tanino nos molesta, la fruta está presente, la nota de la madera está, ese ahumado, ese tostado. Bueno, nada, me parece que también ese paladar un poquito más entrenado también permite detectar las diferencias entre vinos. Y yo siempre digo que cuando uno prueba estas cosas es muy difícil volver atrás, ¿no? Sí, ¿no? Tal cual, sí. Pero bueno. Claro, cuando te subís a lo bueno es... Y bueno, es así. Bueno, así que probamos Barrabás Cabernet Franc. De vuelta, estamos probando los 10 mejores vinos de la Argentina. Hay una película que se llama Barrabás el perro ladrón, ¿se acuerdan? ¿El perro ladrón? Barrabás. Bueno, puede ser, puede ser, no la recuerdo. Bueno, quiero sí aclarar antes que sigamos... De Disney, ¿no? De Disney, ah. Que este concurso de Wine Maker lo hace Caminos del Vino, que todos los años, desde hace 9 años, hacen este concurso en Mendoza. Y cada vez se suman más bodegas porque está bueno que te evalúen tus colegas, ¿o no? Claro, obvio. Así que... Lo más exigente. Exactamente. Y todos, además, tienen sus vinos en el concurso. Exacto, tal cual. Y otros los están probando, así que está buenísimo. Bueno, voy a mostrar otro que no vamos a abrir, pero que... Otro Cabernet Franc. Es otro Cabernet Franc que ya probamos aquí, por eso... Sí. ...en este caso decidí pasar de largo, que se llama Apasionado. Me gusta el nombre. Cabernet Franc, muy lindo. Sí. Esto es de una línea que ellos tienen todas de Cabernet Franc. Y en este caso ya sabemos que Ande Luna tiene que ver con esta idea de unir los Andes y la luna y toda esa magia del lugar. De hecho, la bodega, que yo la conozco, tiene una de las mejores vistas, por lo menos para mí, de Mendoza. ¿Ah, sí? Sí. Mira qué lindo. Estás ahí en la bodega, estás en el lugar donde haces las degustaciones y tenés la cordillera que parece que estuviera ahí pegadita, tal como se ve en la etiqueta. Mirá. Así que si alguien tiene muchas ganas de recorrer y visitar Ande Luna realmente ahí allá, Mercedes hace dedito, muy bien, porque la conoce, tenés unas imágenes increíbles de la cordillera. Muy bien. Y volvemos a Piateli. Y ahora sí, vamos a probar un Piateli. En este caso vamos a probar el puesto número 3. Ah, mirá. Es el... En Argentina. Es el Capay Blend. Y vamos a ver un poquito para que sepamos. Ahí están las variedades en la etiqueta, o sea, si llegan a ver, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc, Malbec y Anceliota. ¿Sí? En este caso, solo se han hecho de este vino 6.900 botellas. Nosotros tenemos una acá. Es un vino de partida limitada. Es un vino excepcional. Y es el puesto número 3 de Winemakers. Así que Diego... Es especial también, ¿eh? Sí, súper. Es un blend de 5 cepas, ¿sí? Que muestra el terruño, las características de cada uno de los lugares. Y lo interesante en este caso es que es salteño, ¿no? En este caso estamos probando de la bodega de Piateli de Salta. De vuelta, pueden participar bodegas de todo el país. Y bueno, en este caso yo decía, Piateli tiene fincas y bodega en Mendoza y en Salta también. También tiene algo de tabaco, ¿no? Tabaco, ahumado, pimienta. Tanta sensación como de champiñón, vegetal. La verdad que está buenísimo. La verdad que sí. Y ahí me parece interesante para los que nos están viendo que dicen, bueno, ¿cómo encuentran todas esas cosas en un vino, no? Los vinos en realidad, todos estos aromas que decimos vienen de la uva, vienen del proceso productivo, vienen del paso por la madera. Y cada variedad tiene sensaciones distintas. Si yo hablo de Malbec, me van a venir ciruela y violeta. Si hablo de Cabernet Franc, voy a sentir el pimiento verde o la sensación más vegetal o de hongos. Todo eso viene de la misma uva. ¿Y por qué le ponemos esos nombres? Porque no es que hay esas cosas en el vino. En realidad son sensaciones. Por eso hablamos de notas, de recuerdos. Bueno, hablamos de eso porque son aromas que nos hacen recordar. Ahí estamos viendo Piateli en imágenes, en Salta, que es preciosa. Yo la conozco también, es muy, muy linda. Y volviendo a lo que estaba diciendo, lo que nos va a pasar es que... Y ahí está Valeria Antolin, que es la enóloga, que es la hacedora de estos vinos de Piateli. Bueno, como decía entonces, ¿por qué le ponemos esos nombres? Porque imaginémonos, y a los que nos están viendo también, si yo te digo, frutilla, roja, frambuesa, fruta fresca. Bien, y agarro y te digo, mermelada de membrillo, moras, arándanos, y pimientos verdes. La sensación que uno tiene, si te hablan de frutilla, de frambuesa, de cereza fresca, claro que si te hablan de mermelada de membrillo, es distinta. Te imaginás algo diferente en sabores. Entonces, utilizamos esas palabras que describen, para que cuando yo te cuento el vino a vos, o lo estamos contando acá al aire, el otro se puede imaginar de qué estamos hablando. Exactamente, perfecto. Bueno, el puesto 2 no llegó, pero les mandamos un beso enorme, porque es la gente de Corazón del Sol. ¿Te acordás ese rosado hermoso que probamos la semana pasada de Los Chacalles? Bueno, no pudieron llegar porque el vino todavía, ese no llegó al mercado. Ah, mirá. Hicimos un esforcito. Ese es el 2, rosado. El 2 es un tinto también, pero es de Corazón del Sol, que es esta bodega que está en Valle de Uco, en Los Chacalles, así que les mandamos un beso, los mencionamos, les dije que los íbamos a mencionar igual, aunque no vivían. Acá estamos, sí, sí. Y pueden mandar algo la semana que viene. Ahí está. Y a Cristian Murk hizo todo lo posible, no llegamos, no pasa nada, los estamos mencionando. Y ahora sí. El number one. Number one. Sí, a ver. Y quiero decir varias cosas antes. A ver, ¿por qué? Lo primero que voy a decir es lo siguiente. Acá tenemos toda alta gama. Estamos hablando de vinos de 25.000, de 30.000, de 35.000 y hasta 50.000. ¡Upa! ¿Sí? Y espero que no se me enoje nadie, pero el puesto número uno es de los más accesibles. No me digas. Y acá va esto de que el precio tiene que ver con un montón de cosas. Claro. Tiene que ver con el proceso productivo, tiene que ver con si es una partida limitada o no, tiene que ver con el tamaño de la bodega, tiene que ver con que si los viñedos son tuyos o no. No es que uno sea bueno o malo. Cada bodega puede poner el precio que quiera en su vino, pero eso es una de las cosas que quiero decir. El precio no define un vino. ¿Sí? Mirá. Como vamos a ver ahora en el puesto número uno. Perfecto. Y lo otro, si está la foto por allí, es que me hace muy feliz que gane esta bodega donde son 12 enólogas mujeres, porque viste que me destruimos. Sí, la vimos la foto en el principio. Al principio estaban ellas ahí con su botella. Y esta es una bodega muy especial. Ahí está. Es manejada por cinco mujeres. Mirá. María Cecilia Burg de Altieri es la directora general. La ingeniera agrónoma es Angelina Altieri. La gerente comercial es María Altieri. Y tenemos a Evelyn Colchat y a Victoria Prandina en el área de enología. Cinco mujeres. Tienen que ver con esto que vamos a probar ahora. Qué bueno. Es Chateau Branson, de bodega Vinorum. En este caso es Malbec, Syrah y Cabernet Savignon. Ah, sí. Súper Blen también. Es un Red Blen 2021, Luján de Cuyo, edición limitada. Y uno dirá, ¿por qué es Chateau Branson si estamos en Luján de Cuyo? Bueno, la casa, la bodega donde ellos están, está en una calle que se llama Branson. Ah, por eso. Y la gente del barrio, cada vez que trataba de mandar a alguien para la bodega, les decía, allá donde está el Chateau Branson, en Branson. Bueno, de ahí viene Chateau Branson. Claro. Tiene que ver con la bodega, con su edificio. Es un edificio, que es un edificio antiguo, remodelado y que también visité y tiene un museo histórico que vale la pena conocer. Y además, adentro de la bodega hay algunas experiencias, como por ejemplo, que entras a un tanque y está todo mapeado con imágenes para que te sientas adentro de una fermentación. Ah, mirá. El lugar es precioso para ir a conocer. Tiene un museo donde uno puede aprender un montón de la historia de la vitivinicultura en Argentina. Sobre todo hoy que estamos hablando del vino como parte de nuestra cultura. Me parece interesante contar eso, que tiene un museo histórico. Y bueno, Chateau Branson, puesto número uno de The Wine Makers, con estas cinco mujeres maravillosas que han logrado que este vino llegue al primer lugar y que van a viajar a Francia las dos chicas a poder recorrer y a seguir aprendiendo. Otro sabor distinto al resto, de total. Es otro estilo de vino también, pero fíjate que sí, al igual que todos los demás, tenemos elegancia, coherencia, no son invasivos, no son agresivos en ningún caso. Esta es la fruta, esta es la sensación de la madera con sus ahumados, con su vainilla, con su tabaco, con su champiñón, más allá de cuál sea la variedad. Así que realmente es un orgullo. Está buenísimo, me alegro mucho por la gente de Uginorum, por la familia. ¿Vas a fetejar el día del vino hoy? Por supuesto, me voy al distrito del vino después de acá a seguir festejando. ¡Qué bueno! A dar una charla sobre vinos. ¡Qué bueno! Así que al que tenga ganas lo espero por devoto, creo que vamos a ir con Mercedes. Sí, sabía eso. Me va a acompañar. Así que vamos a seguir charlando sobre vinos, que es algo tan lindo y apasionante de nuestra cultura. Me encantó. Sol Sommelier, ya saben cómo seguir a nuestra compañera, arroba Sol Sommelier, y si no, www.solsommelier.com.ar y ahí van a traer todos los detalles de toda la campaña que hace Sol día a día. Exactamente. Riquísimo, uno más rico que el otro, no sé con cuál quedarme. Sí sé con cuál quedarme. Yo creo que sí. ¿En serio? ¿Me conocés un poco así? Yo creo que sí. Bueno, Mermora tiene cosas para contar.